Suena las campanas de la vieja iglesia nieve en el camino que me acerca a ti sueños de mi infancia, ancha y roja tierra todos mis recuerdos me esperan aquí Calles familiares, puertas conocidas caras tan queridas que no puedo ver y la casa grande parece dormida ya no está encendida la hoguera de ayer Ayer, el tren del tiempo se arrastraba lentamente y daba vueltas al presente los años solo acariciaban y el futuro estaba más allá del puente Ayer, si dueñas en el campanario viejas al rosario y cielo quieto eras Ayer, que grande parecía todo que intensa fue mi vida ayer Todo está en silencio Ha pasado un ángel Fuera la nostalgia que hay mucho que hacer Nuevas colondrinas vienen a quedarse Ayer, yo también me quedo aunque hoy no es ayer Ayer, el tren del tiempo se arrastraba lentamente y daba vueltas al presente Los años solo acariciaban y el futuro estaba más allá del puente Ayer, si dueñas en el campanario viejas al rosario y cielo quieto eras Ayer, que grande parecía todo ¡Qué intensa fue mi vida ayer!